DJ Grammys Se encondieron los dos alacanes En la esquina del parque del pueblo Sus giretes como eran rivales Se lanzaron miradas de fuego Escondido mirado en el pasto Un chiquillo que brilla de miedo El pueblo cruzado una moneda Y la hizo girar por el aire Si me salgo con vida del dueño Pido soy porque muera la Carmen El chiquillo volvió la moneda De ese modo salvando a su madre Pero ahora faltaba lo peor Los ripanes tenían que matarse El chiquillo adoraba el tutor Y rara vez respetaba a su padre Sin que tu alma siniestra en el que oscó Una sombra de muerte implacable Y este es el conjunto de dos chiquillos Se apartaron los dos veinte pasos Y el tutor en el niño pensaba A su padre no puedo matar Él tal vez con el tiempo me odiara Cuando a punto se vio que sacaron Él dejó su pistola enfundada Se escuchó detonar un disparo Con el eco de un grito en la calle Relinchearon también los caballos Y un chiquillo se ahogaba en su sangre Él gritaba al pureño llorando Hijo mío, ¿por qué te cruzaste? Él quería salvar a los dos Y por eso su vida entregaba Le cubría su pecho el tutor Con la hueca del llanto en la cara Mientras que una alazán se llevaba Aunque en él me vacío del alma